Hola, ¿qué tal amigas? ¿Cómo están? Aquí estoy, cumpliendo 39 años en el ministerio, en el pastorado junto con mi esposo. Y la verdad que sentí parte de Dios compartir con las pastoras, las misioneras, las esposas de pastores una conferencia donde podamos volcar nuestros sentimientos, nuestras vivencias, donde podamos compartir cosas que no podemos decirle a otros. Por eso yo te invito, este 23 de marzo, en Huile, voy a estar en Boulevard de los Italianos, 1360, compartiendo mis vivencias, dando la conferencia de intercesión, dando la conferencia de fortaleza. Dios nos tiene que fortalecer para seguir en esta gran batalla que es la obra de Dios. Por eso yo te invito a las 7 de la tarde, 19 horas, Boulevard de los Italianos, 1360, en Huile. Vamos a estar todas, especialmente para ti, pastora, esposa de pastor, misionera. Tú que estás dando tu vida por el ministerio, Dios nos quiere unidas. Te espero.